La Juana, que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabecerrana. La Juana, que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana. una andadera a la señora Velázquez Vázquez. Muchas gracias y adelante. Con eso va a sentirse más segura y ojalá que se pueda rehabilitar. Estamos entregando a un gran amigo una otra silla de ruedas. Un aplauso, esto no es cualquier cosa. ¿Cuál es su nombre en el mundo? Señoras y señores, yo les agradezco infinitamente por la ayuda que me están dando a todos nosotros, a todos los que organizaron este evento y todo. Muchísimas gracias, vengo de Tepito y todo. Muchísimas gracias, señoras. Esta gran oportunidad, con el sentimiento, el cariño y unos cuantos recursos que nos nuestros padrinos están otorgando a la gente necesitada, a la gente vulnerable. Qué gran oportunidad de poder seguir ayudando a la gente. Gracias por permitir estar aquí, por haber invitado, sobre todo a los doctores que ya me checaron, hay que checarse. Y a todos los que están haciendo aquí por México, mejor de todos. Vengo de corazón a cantarles con mi propio corazón para ustedes. Pero bailen, se trata de esto, que dice así. ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Súper de más! ¡Vaya, vayan, venga de baile! ¡Vaya, vayan! ¡Estar a ustedes! ¡Vaya, vayan, vayan! ¡Vaya, vayan! ¡Vaya, vayan! ¡Vaya, vayan! Cállate. ¡Vaya, vay! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, riña! ¿Quién es? ¿Quién puede ser el que se puede? ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Esa se trata... ¡Ay cuando está lloviendo! ¡Para adelante! Pero bueno, fruta buena para algo мало. Pero mira sonerito, sonerito de la baila Pero bueno, rumba buena para gozar ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Ese la va a la curva! ¡Por los México mejores! ¡Ay, cuando está lloviendo! ¡Rumpero bueno, rumba buena para gozar! ¡Cualquiera en el pan hay que ir! Pero mira sonerito, sonerito de la baila ¡Cualquiera en el pan hay que ir! ¡Rumpero bueno, rumba buena para gozar! ¡Cualquiera en el pan hay que ir! ¡Cualquiera en el pan hay que ir! ¡Cualquiera en el pan hay que ir! ¡Rumpero bueno, rumba buena para gozar! ¡Cualquiera en el pan hay que ir! ¡El aplauso para los peñadores! La verdad que me regaló mi hermana Barrandera y muy serrana La tejió de pura lana Con la viejita Juliana La madrina de Felicia